Y miren esta noticia, el DAGMA denunció a contratistas que estarían exigiendo dinero a cambio del corte y poda de árboles en Cali. La entidad ambiental instauró ante las autoridades judiciales una denuncia formal en contra de contratistas adscritos al DAGMA que estarían sobornando a personas para la tala de árboles. Hemos identificado cerca de 20 contratistas involucrados no solamente en el tema de la tala sino también en el tema del transporte ilegal de material vegetal. Pues hemos allegado las pruebas, las grabaciones, las fotografías de esta situación que tenemos que erradicar de raíz de la entidad. Estos servicios que además son gratuitos no contaban con los permisos de la entidad. Instó a la comunidad a reportar cualquier hecho que resulte sospechoso al correo electrónico contáctenos a arroba cali.gov.co. Por otro lado Restrepo añadió que durante el segundo periodo de este año se han identificado alrededor de 800 individuos arbóreos en condiciones de riesgo que serán talados. Es un despliegue propio de DAGMA de tres cuadrillas para esto y otras siete por cuenta propia del DAGMA. Sin embargo con recursos de sobretase y con convenientes de la CBC tenemos otras 22 cuadrillas en terreno. Destacó igualmente que han realizado la siembra de más de 90 mil árboles en la ciudad.